Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 24 con el WWE 2K16 A esto es lo que sucedió después del grave error que cometí, lo vieron en un video, lo escucharon Nuevamente aprovecho para disculparme, pero ahora vamos a intentar dejar eso detrás, aprender de él y seguir adelante Recuerden, inició una rivalidad con Dolph Ziggler, también decidió a Chris Kevle unirse a la autoridad ¿Cuáles serán las razones de Chris Kevle de dejarse mangonear, de convertirse en un perro de la autoridad? ¿Qué está planeando Chris Kevle? Vemos que está en la cuarta posición por el título intercontinental que está en manos de Sheamus Que por cierto se lleva bien con la autoridad, eso puede ser algún problema Y mientras tanto, lo que está algo extraño es primero que estamos haciendo pareja con Fandango Que ya es Fandango, Roman Reigns, Chris Kevle Y que Roman Reigns obviamente se siente traicionado por lo que ha hecho Chris Kevle Unirse a la autoridad de quien lo rescatara en algún momento Y ahora es parte de la autoridad, aún siente que Chris Kevle puede ser salvado probablemente Y será por eso que siguen siendo una pareja de tag team No sé qué suceda en ese aspecto Pero lo que le concierne a Chris Kevle de ahora en adelante Al menos, al menos, ya saben ustedes pueden hacer sus teorías Yo tengo ahí una idea muy muy fuerte Pero no se las quiero comentar porque no quiero hacerle spoiler de esa idea Para ver cómo se va desarrollando mi carrera Solo que sepan que somos parte de la autoridad Pero por alguna razón de fondo, no solo por ser parte de la autoridad Puede ser desde lo más banal hasta que solo quiere ganar títulos O tal vez quiere convertirse en la autoridad en algún momento Tal vez solo la quiere erradicar de alguna forma desde dentro O tal vez quiere hacer pareja con Seth Rollins Hay muchas posibilidades Pero hay una que no se las voy a decir Porque tampoco quiero spoiler eso Quiero que sea como parte de la magia de la serie Recuerden que ustedes me habían pedido mucho Que si íbamos a tomar el camino de heel Que lo tomáramos en serio Y es lo que he hecho de ahora en Atlanta Chris Kevle Será de veras el rostro de la maldad Y ya les decía que en algún momento de la carrera Podemos convertirnos igual en el rostro de la maldad Pero atendiendo las necesidades, los gustos del universo de la WWE Como un personaje técnico, un heel Y bueno, ya estamos en el combate contra The New Day Yes it is Que gracioso suena ahí Big Langston Es muy divertido ese sujeto Muy divertido todo este equipo Pero bueno, ahora estamos golpeando a Xavier Woods Que siempre lo usan como costal de papas En todos los Raw, en todos los SmackDown Pero ahora él es el que nos voltea como un verdadero costal de papas Y ahora los puñetazos al rostro de Chris Kevle Todos están molestos Algunos están contentos obviamente Pero la gran mayoría, los que no son parte de la autoridad Están que no pueden creer la decisión de Chris Kevle en WrestleMania Ese combate ya se los comenté en el otro episodio Pero si decidieron no verlo porque dijeron Esto no tiene nada que ver con algo que me interesa Luchamos contra Goldust Al final de ese combate apareció la autoridad Le por cierto le ganamos a Goldust en WrestleMania Que a ver, ese fue el único aspecto positivo De que no haya mostrado ese video Pero de verdad es un aspecto positivo Como el 5% de toda esa decisión Y el 95% es lo que molestó a algunos de ustedes Que me alegra que no hayan sido muchos Pero a mí sí me molestó bastante Porque ya decía yo que creo que era el mejor episodio Hasta ahora de la serie O el que más cosas habían sucedido o más geniales Y les decía que es una decisión Que llega a ser hasta eso buena En el aspecto de Goldust Pero lo demás es malo Que voy a intentar Me prometía mismo no cometer ese error tan tonto Voy a tomar mis precauciones Y vamos a seguir adelante Por el camino de Gil que me pedían Y por cierto la Elite Studios Ya tiene un nombre Ya tiene un nombre El segundo remate de Chris Cable Que se puede convertir en el remate finalizador De los combates de Chris Cable Lo puede utilizar tal vez en los momentos de más presión Donde más lo necesita contra los rivales más complicados Y también otro anuncio más Antes de seguir con el gameplay Es que voy a aumentar la dificultad Cuando lleguemos al global de 80 Actualmente somos 78 Estoy trabajando en aumentarlo Está en la dificultad de difícil Valga la redundancia Y ya solo queda una dificultad Que es la más complicada Y esa la hora llegaremos a ella Cuando subamos a 80 Que probablemente si ganamos el título intercontinental Subamos de inmediato Y vamos de aquí Hacemos pareja con Fandango Fandango ¿Por qué estás Fandango? ¿Qué estás pensando? Pero bueno También lo importante es que vuelve Enter Chris Cable Ahora por empezar a Big Langston Y las rodillas en la espalda Una variante de decodificadora Un backstabber Como es en inglés Y ahora nos subimos a la tercera cuerda Demostrando toda la agilidad Movimiento personal El Chris Salt Es ejecutado El funeral eléctrico Y ahora parece que le vamos a mostrar La raíz de toda la maldad A Big Langston La positividad de Langston Del nuevo día Contra la maldad De Chris Cable Se encuentra en un cruce de caminos Y no necesariamente el antiguo finisher De Stardust Y vamos por el pin Para culminar Culminar este combate Pero el road break Y entraba Roman Reigns Para evitar cualquier intervención De los del nuevo día Ahora lo llevamos al esquinero Xavier Woods Hacemos el doble equipo Con Roman Reigns Que estarán preparando Estos dos Que claro que hay tensión De ahora en adelante Y es una lanza Una lanza Desde la tercera cuerda Cuando estaba en los hombros De Chris Cable Xavier Woods Y va por el conteo El toque de espaldas El árbitro va a llevarlo A dos Pero ni siquiera interviene Kofi Kingston Ni Big Langston Así que probablemente No iba a suceder más Mucho más que eso Y ahora Big Langston Lo llevamos al esquinero Vemos que Roman Reigns Se molestaba Vieron eso Se molestó Roman Reigns En algún momento Y mismo movimiento Pero ahora a Big Langston Y vemos que ya prácticamente Todo el nuevo día Está prácticamente muerto Solo Xavier Woods Tiene su remate También lo tiene Roman Reigns Así que voy a tener que ir A evitar A que los del nuevo día Intervengan Que quieran romper El toque de espaldas Ahí está la lanza De Roman Reigns Golpeamos a Xavier Woods Y ahora No a Kofi Kingston Y ahora Xavier Woods Los derribamos Como si fuera nada El toque de espaldas Fandango entra al ring Ahí pudo haberse detenido El árbitro No lo decide Lo decide no hacer Y gana el combate Chris Cable Roman Reigns Y Fandango De verdad Fandango Bueno Ignoremos el hecho De que es Fandango Imaginemos que es AJ Styles Algo por el estilo Que por cierto Hay una Una fecha No, no quiero decir una fecha Una cita pendiente Con ustedes Los leales youtuberos Que no hablé del Rode Este De esta semana Obviamente Lo iba a hacer el martes Pero cometí la estupidez Ya lo comentaba en ese video Y vemos que Dolph Ziggler Es nuestro rival Él tenía un combate Con Seamus Nos intervenimos Y de inmediato Después de ese combate Nos enfrentábamos A Wade Barrett Estamos en Raw Ya nos hemos enfrentado Muchas veces A Wade Barrett Así que aprovecho Para que hablemos De lo sucedido en Raw Y por cierto De algo que está sucediendo Detrás de Raw Y es que Se rumora fuertemente Que han firmado Aparte del Bullet Club Uno de ellos Y creo que el más importante AJ Styles Pero ojo Que también firmaron A Nakamura Bueno Al menos este es el rumor Y podrían entrar En el Royal Rumble Tal vez después Del Royal Rumble Tal vez antes Aún no lo sabemos Pero son muy buenas Incorporaciones Son algo veteranos Pero nos han demostrado Que son fantásticos Dentro del ring Yo les recomendaría Bastante Ver un combate Que tuvieron AJ Styles Contra Nakada O Kada No recuerdo bien el nombre Pero es un combate tremendo Vean lo que hace AJ Styles Es perfección pura En ejecución Es algo como Lo que tiramos a hacer Con Chris Cavill Aunque obviamente En un videojuego Están mucho más limitados Y más en el modo Mi carrera Que como pueden ver Somos un global de 78 Y después tenemos combates Como Fandango De veras Fandango Bueno Continuamos Fandango es bueno Por cierto Pero su personaje Es pésimo Y ahí obviamente Es culpa De quien haya diseñado Ese personaje Esperamos que no haya sido El mismo Fandango Que a veces les dan Esa libertad A los luchadores Pero bueno Creo que es una opción Muy buena Y hablando específicamente De lo que es Raw Porque esto No deja de ser un rumor Muy fuerte Pero no deja de ser un rumor Y es que La batalla real De Royal Rumble Al parecer Y a lo que muchos Hemos entendido Será por el título De la WWE Yo al menos Eso pienso No creo que haya Dos Royal Rumble En un mismo pay per view No tienen Tanto talento O sea No tienen 60 luchadores Distintos Probablemente se repitieran Pero creo que eso No tendría mucho sentido Y gastarías mucho talento En 60 luchadores Royal Rumble No creo que esto suceda Creo que van a ser Esta variante Esta prueba Si la podemos llamar así De que el ganador Del Royal Rumble No vaya a estelarizar Seguramente Una lucha titular En Wrestlemania Sino que se conviertan En el campeón El Royal Rumble Así que yo pienso Que es una apuesta Al final de cuentas Creo que también parece Que es inminente Una lucha Batalla Fatal 4 Way Match Una batalla fatal De 4 esquinas Por el título intercontinental Kevin Owens Dean Ambrose También Y creo que puede ser Neville Que sería uno De triple threat match Pero si incluyes En la terna A Dove Ziggler Para un combate fatal De 4 esquinas Creo que eso estaría Increíble Aunque Y claro Desaprovechas Desaprovechar de cierta forma A dos talentos En una lucha intercontinental Cuando tienes el Royal Rumble Pero igual hay muchas cosas Con el ambiente actual En la WWE Yo preferiría quedarme en NXT Sí personalmente Pero podría suceder en este Royal Rumble Y que por cierto Estoy grabando esto Antes de que suceda El SmackDown Creo que va a haber Una lucha titular Esto es obviamente Una predicción Entre Becky Lynch Y Charlotte Bueno Charlotte Deja de echarle crema A los tacos Carlos Y creo que sería Una excelente idea Porque ellas también Demostraron en NXT Cosas fenomenales A Charlotte Creo que la han dirigido Un poco mal Con su personaje Ya en la WWE Aunque ya la están encaminando Para mí en un buen camino Y creo que ella nació Para ser una heel No por nada Tiene el apellido Flair Bueno al menos De la familia Flair Pues a eso me refiero No sé si tal cual Ese sea su apellido real Charlotte Flair Creo que no Ahí sí me falló ese dato Seguramente no No creo que Rick Flair De verdad Si llame Rick Flair Pero si es así Bueno Qué nombre tan oportuno Pero Leales youtuberos Creo que eso haría Un muy buen Estarían construyendo Muy bien al futuro De una rivalidad En Wrestlemania No sé si una batalla Triple Threat Match Entre Charlotte Becky Lynch Y Sasha Banks Yo creo que de algún modo Tiene que entrar Sasha Banks Porque yo en el futuro A la WWE A mediano plazo Y por cierto Ahí ya vean El movimiento final Que ya les diré Cómo se llama en otra ocasión Porque aquí lo estamos Utilizando De apoyo Bueno el video de apoyo Por hablar Pero ustedes votaron por él Así que no es tanta sorpresa Ustedes decidieron Y creo que sería genial Sasha Banks Bayley Inclusive Paige Becky Ya decía Becky Lynch Charlotte En el futuro de la WWE La misma Tamina Naomi No es tan joven Natalia Pero bueno Y ya dejamos de lado eso Porque ya comenzó este combate Que parece que va a ser tremendo Contra Neville Y ahora que estamos De lado de la autoridad Tenemos que cumplir Lo que nos piden Y en este combate Nos pidieron Que ataquemos Los brazos de Neville Y que los debilitemos Al máximo Previo a Extreme Rules Así que quieren que seamos Extremos con Neville Y posiblemente Nos concedan Una lucha titular Estamos en una rivalidad Con Dolph Ziggler Como ya comentaba Él es el contendiente Número uno Por el título Intercontinental Y si avanzamos En el ranking Probablemente Nos enfrentemos A Dolph Ziggler En Extreme Rules Y podría ser nuestro turno Por enfrentar a Sheamus Y convertirnos En el campeón Intercontinental Levantar la mano Dentro del universo De la WWE Y que Chris Kevall Comience a ser Una figura estelar En el roster Que yo sé Que en algunos momentos En episodios pasados Estuvimos algo perdidos Pero los creativos De la WWE O sea Ustedes y yo Hemos decidido Darle al fin Ese push A Chris Kevall Ese empuje Para que se convierta En una figura Dentro de la WWE Que sea el futuro Junto a Seth Rollins Junto a Roman Reigns A Dean Ambrose A Kevin Owens A Neville A todos ellos Y se convierta En ese rostro De la maldad De la WWE Y si Yo estoy pensando Obviamente en futuras rivalidades Pero tenemos que atender Lo que nos vaya dando El modo Mi carrera no es Tan libre En ese sentido Pero bueno Ahora vamos a la tercera cuerda Porque podemos aplicar El Chris Funeral eléctrico Para castigar A Neville Y ahí en lugar de aplicar Nuestro remate Decidimos seguir castigando Y atendiendo La pestición De la autoridad Chris Kevall Quiere demostrar Que le es fiel A la autoridad Será porque de verdad Le es fiel O los estará engañando De cierta forma Será Un plan Un plan maquiavélico De Chris Kevall Malévolo O tal vez Simplemente si lo está haciendo Ya decía Algunos de ustedes Ustedes pueden dar teorías locas Como sucede en Star Wars Estaría genial ver comentarios Así en la sección de comentarios Y repito Yo sé que a algunos de ustedes No les gustó la decisión Que nos unamos a la autoridad A algunos de ustedes Les encantó No puedo complacer a todos Pero sí puedo intentarlo Hacer con cada uno de los videos Y espero Y tengo esa misión De una redención Por mi error Y pues bueno Le presentamos A la raíz De toda la maldad A Neville Intenta salir De esa volando Neville Lo llevamos a conocer Las entrañas De la maldad Pero se levanta De alguna forma Y ahora estamos Intercambiando golpes Y la patada La quijada de Neville Para que bese la lona Otra vez a castigar Los brazos De Neville Para que no se pueda levantar Vemos que ya los tiene rojos Hay que estar seguros Simplemente Ahí está Ya para que esto Prácticamente se termine Y es hora de cargar Probablemente El día del juicio Judgment Day Como ustedes decidieron En la sección Bueno en el poll Judgment Day Aunque también lo podemos Llamar de repente El pisotón de Keville Pero llegó el día del juicio Para Neville Y ahora es hora De dormir Neville Conoce las entrañas De la maldad Pero a través del día del juicio Pero Neville De alguna forma De alguna forma Se zafa Se zafa Del conteo Increíble El aguante El corazón El espíritu de lucha De Neville Así que tendrá que Sacar algo diferente De Chris Keville Porque Neville Está demostrando Que no es un rival cualquiera Para Chris Keville Y va a dar lo mejor de sí Para que esto no se acabe Y que él salga victorioso Nos lleva a la lona Las manos De Neville Están debilitadas Pero aún así Va a buscar El toque de espaldas Aunque le estén Retorciendo las manos De dolor Pero Chris Keville Dice que no Ni siquiera llega El conteo a dos Neville No lo puede creer Nunca había enfrentado Una fuerza Sobrenatural Como lo es Chris Keville Y buscamos El que alguna vez Fue el primer Finisher de Chris Keville El Crucifix Driver Y esto se terminó Lo gana Chris Keville Con el finisher Que utilizaba En Consejo Mundial De Lucha Libre En New Japan Pro Wrestling En... No estoy en todo eso Digamos hasta New Japan Pro Wrestling El que es NJPW Al fin ya lo recordé Sin equivocarme Y pues ya no Sale victorioso Chris Keville Le ganamos A Neville Y rima sin esfuerzo Descansa en paz Neville Fuiste juzgado Por Judgment Keville Judgment Keville Por el Judgment De Chris Keville Y fuiste Determinado Culpable Y tu sentencia Fue La derrota Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterrados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa Nuevamente Leal y Chutueros Una disculpa No se repetirá Un error como esto No me lo permitiré Por ustedes Por mi Y por el bien Del canal Si ya saben Si les gusta Sigan compartiendo Sigan le dando al me gusta Si no tienes con quien Compartirlo Sigue comentando Sigue viendo los videos Que eso a mi me ayuda muchísimo Y como me ayuda muchísimo Que tu estés Disfrutando Te estés entreteniendo Que hagamos esta comunidad Que aprendamos juntos Que nos divirtamos juntos Hashtag No homo Esto es una hermandad De aficionados al deporte Y pues Leal y Chutueros No olviden comer Frutas y verduras Ahí Nos olemos